Lo canta, milagro, y dice... ...y el cielo, y dice... ...y el cielo, aunque al principio hablaba... ...de mí, aunque desde mí... ...siempre me hiciste... ...como quisiste... ...y el cielo... ...y el cielo, aunque en verdad no habíaнихos... ...y el cielo, y ahí acá en verdad no había anything de ver. Y si quieres lo puse, yo me llamo casi con el sed. Y si quieres mejor, ya no voy a decir que no. Y si quieres ver, me das en mí. Y si quieres ser, que te quise. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!